Este fin de semana, Centro Cultural La Gaviota Teatro presenta Hombruna, de la autoría y dirección de Richard Viqueira con la dramaturgista y actriz Valentina Garibay, nominada como mejor monólogo por la agrupación de críticos y periodistas de teatro en el 2022, un unipersonal que se inspira en el caso de La Mata Viejitas, una famosa estranguladora. Por ello es que la pieza se basa en la relación de la actriz con el aire que la rodea y el diálogo con el oxígeno invisible que da o quita la vida. Buscando lo etéreo, lo asfixiante y el viento se conviertan en materia escénica, pues para El Estrangulador, cada respiración entre sus manos se vuelve música. La puesta en escena es sugerida para personas de 17 años en adelante. No te la pierdas este 2, 3, 4 y 6 de diciembre a las 8.30 de la noche en Centro Cultural La Gaviota Teatro, que ubica sobre la calle de Régules Norte número 5 en la zona centro. La preventa en bole teatro será a 150 pesos por persona. Consulta redes sociales de La Gaviota Teatro en Facebook e Instagram. Tengo conocimientos de enfermería y me dedicaba también a la lucha libre. ¡Agárralo! En la Cultura, Mariana Perusquía, Noticias RTQ.